¡Suscríbete al canal! El 87 en segunda, el 80 en segunda y el 84 en primera, mi gente, en la nacional. Ya ustedes saben, suscríbete a mi canal para que puedan ganar con la diva de los números, mi gente, el numerito caliente. Si no les cambio el video por tres días, mi gente, que rompen el 57, 80. Recuerden que el 80 es el 08 también, 06, mi gente, y el 60, mi gente. Ustedes saben, mucho ojo mío, mucho ojo, mucho ojo con el 25 que rompe esa manga, mi gente. Ese 25 rompe porque rompe ese 25. Mucho ojo con el 25 y el par de 8, mi gente. Parlecito caliente y super parle, mi gente, es par de 601, 59 con 49 también, mi gente, 95 con 94. Par de 8 con 12, par de 8 con 47 y 4712 y 0133, mi gente. Ya ustedes saben, rompe su banca. Les estoy diciendo, rompe su banca con ese numerito caliente que es el 25, mi gente, ya ustedes saben. Suscríbete a mi canal para que puedan ganar con la IVA de la Número, mi gente, y recuerden que no son 100% seguros, pero donde la IVA de la Número rompe su banca, mi gente. Ya ustedes saben, muy fuerte, mi gente, jueguenlo en toda la lotería, pero muy fuerte, mi gente, muy fuerte el 25 en la quiniela palé. Pero ya ustedes saben que hay que jugar en toda la lotería porque son traicioneras, pero en la quiniela palé ese 25 rompe banca, mi gente. Ya ustedes saben, suscríbanse para que ganen y hablen a sus compañeros para que jueguen con la IVA de la Número también, mi gente. Gracias.